Espacios tranquilos y cómodos es lo que buscan muchos de los usuarios para poder estudiar y realizar trabajos en grupo. Por esta razón la Biblioteca Carlos Monge Alfaro trabajó durante algunos meses para habilitar nuevos espacios. La biblioteca a raíz del terremoto de Limón había perdido todo un piso que era destinado a salas de estudio. Este piso se dedicó a colecciones. En determinado momento empezamos a estudiar y analizar la situación de esas colecciones y nos dimos a la tarea de sacar semiactivas y activas. Pudimos quitar estantes con el mismo mobiliario que teníamos, por ahí resguardaditos, sacábamos sillas, mesas, ¿verdad? Y logramos hacer un espacio más agradable, se ve más espacioso. El proyecto realizado por un equipo de trabajo de la Biblioteca Carlos Monge logró abrir nuevas salas de estudio con la colaboración de otras oficinas como el Departamento de Banistería y Servicios Generales. A pesar de diferentes obstáculos como el dinero o el tiempo, se proyecta que se puedan habilitar muchos más espacios de estudio en el futuro. Falta todavía abrir espacios. Calculamos que se pueden abrir tal vez unos 75 más en estudio individual, en el otro ala, en la otra ala de aquí de la biblioteca. Entonces yo creo que ha habido y habrá a futuro un gran beneficio al respecto porque cada vez crece más la población estudiantil y cada vez se necesitan más espacios para estudiar. Esto es una necesidad constante, ¿verdad?, de la universidad. Muchos estudiantes agradecen que existan nuevos espacios y con un mejor mobiliario y desde las primeras semanas del semestre han utilizado las salas de estudio. Me parece muy fresca ahora el ambiente. Antes era un poco como encerrado y la luz era un poco difícil, pero ahora está muy bien y me parece que hay hasta más espacio y se siente un ambiente más limpio. Ahora mucho mejor porque ahora hay más espacio y uno puede encontrar espacio más fácil que la desposada porque antes estaba como muy lleno y con los estantes se hacía más lleno. Me parece bien porque como cada vez hay más estudiantes, está bien que incrementen el espacio. Las demandas actuales han transformado las necesidades de los estudiantes universitarios y por eso el sistema de bibliotecas busca adaptarse a estas necesidades y generar nuevos espacios para la investigación.